Déjame que crea Que son para mí Imágenes de noel Huracanadas Déjame que crea ¿Qué es para mí? Hazte en caso A tus pavadas De otra manera No me hubieras visitado De otra manera No me hubieras visitado Repasé la rutina Y el aburrimiento Algo sobre estar vivo O pasarla muerto O pasarla muerto O pasarla muerto Y a la distorsión Y a la distorsión No me hubieras visitado De otra manera No me hubieras visitado Casi como un hotel Casi como un hotel Alguien vino Alguien vino y se fue Revolvió el corazón No me hubieras visitado De otra manera De otra manera No me hubieras visitado No me hubieras visitado No me hubieras visitado No me hubieras visitado R just desert No me hubieras visitado No me hubieras A laoulding Gracias por ver el video. 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 No me digas. 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 No quiere decir nada que nunca hayas visto El secreto de las cosas y su espiritismo No quiere decir nada que nunca hayas visto Estando mano a mano conmigo mismo Si me dieras, vengan Si me dieras, vengan Si me dieras 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 No es la primera vez que estamos muertas Que el universo nos diga mal Yo recuerdo el aviento al ras del suelo Que descubre la gran desigual Sin tantas ansias y deshacen Capaces de todo Sos una de esas cosas Que no deja lugar a tu plan Sos una de esas cosas Que no deja lugar a la obra Sos una de esas cosas Sos una de esas cosas Sos una de esas cosas Que no deja pensar en nada Un pie de semana en un volcán Con un pie de cruzada en la entidad Un pie de escalado Confinado en un sal Por el mejor día de tu mejor Te voy a dar Sin tantas ansias y deshacen Capaces de todo Sos una de esas cosas Que no deja lugar a otra Sos una de esas cosas Que no deja lugar a otra Sos una de esas cosas Sos una de esas cosas Sos una de esas cosas Que no deja pensar en nada La 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 a otra, sos una de esas cosas, que no deja lugar a otra, sos una de esas cosas, sos una de esas cosas, sos una de esas cosas, que no deja pensar en nada, en nada, en nada, en nada. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.